Y esta semana, nuevamente, bueno, arrancamos el lunes con la actividad con las pesquisas auditivas que cumple una finalidad muy importante para la sociedad, sobre todo de salud y social también y para la gente mayor es muy relevante. Y este viernes se realiza una nueva presentación de un nuevo libro de Juan Sosa en el Club Tacuarembó que para nosotros es un orgullo porque es un artista de Tacuarembó, es un escritor y que constantemente está sacando obras nuevas, ganando premios a nivel nacional de manera relevante y bueno, nunca para de escribir y las novelas de él son muy lindas, muy amenas y estamos invitando a toda la población de Tacuarembó a que este viernes a las 19 horas en el club concurra para que puedan disfrutar de esa actividad. Y también, bueno, seguimos con, la gente ha utilizado sobre todo las instalaciones del club de noche también el viernes de noche tenemos una actividad importante que es una fiesta privada gente de 40, de 50 años que prefiere hacer fiestas pequeñas para 50 personas, 80 personas y utilizan los salones menores del club con un lugar muy ameno, muy lindo y que disfrutan más bien en familia. Esa pospandemia en vez de traer fiestas grandes ha traído muchas fiestas chicas y Club Tacuarembó ofrece esas instalaciones. Doctor, también en otro orden la gente del pádel destacándose a nivel nacional. Exactamente. Este fin de semana pasado participaron la gente del pádel de Club Tacuarembó con un torneo internacional de pádel en la ciudad de Libramento. En Brasil el pádel es muy fuerte, es muy competitivo y tiene un nivel muy elevado y han venido jugadores de Río Grande y de otros lugares del sur de Brasil para jugar acá en Libramento. Y bueno, los padelistas del club, algunos ganaron, en el caso de mujeres ganaron las finales representando al Club Tacuarembó y en el caso de los hombres participaron en la final también. Y eso nos motiva a que, bueno, nosotros ya hicimos la segunda cancha sintética en el club y a realizar próximamente un torneo internacional de pádel en el Club Tacuarembó.